¡Buenas noches, Bascaro! ¿Cómo les va? Bueno, un placer, la hora de compartir esta noche tan especial junto a todos ustedes. Vamos a comentarles que vamos a estar todas, pero toda la noche junto a ustedes, así que esto recién comienza. Vamos a recordar todos los bricos y una cantidad de temas seguramente los conocen para recordarles lo nuevo, lo último también de la Gran Banda. Vamos a comentarles también que venimos auspiciados por Tampa, la comida más rica y más tomada en toda la República Oriental del Uruguay. ¡Pero bájate de palabras y que siga la música! Porque nos preguntamos siempre, siempre, ¿por qué tiene la noche, Maestro? ¡Bascaro! ¡Lima! ¡A la gente buscada! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Oye! ¡Oye, corazón! ¡acá llegó tu sol! Música 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 Música